La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía no estás, no te la viste Y el bebé que fue, lo que es que mi chavalito vino Te gusta, no me la haces saber que quiero y me repito A mí ya tú me vas a beber, te juro que no compito Eres el tirano que os entiendo yo, te tenía bonito Verte con la mano me doyó, pero ella siempre está para mí Lo que vivimos se te olvidó, eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, pero que haya nadie que me ha ido Y lo que tu mujer me tiró, y si no la niña me me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, que también yo Haciendo dinero como deporte, mi mamá le cuenta los shots Y pa' ir en el pasaporte, mi matura dice en los recortes Ahora tú quieres volver, si te notas no sé Pero ven, que ya soy de tal El bebé que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Verte fue, me pusqué muy tragadito Viste buscando un helado, si sabes que yo errores no repito Y le tomaba a beber, te juro que no compito Eres el tirano que os entiendo yo, te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse el triple M Más buena, más dura, madre Volver contigo un neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me ven Y quieres volver, ya te suponía Pájame ver a la cotonía Porque no fue fuera de la tonía Que te sienta que era malo conmigo Y ya te quieres volver, ya te suponía Dándole la cara, la cotonía Te despedir con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Tú fue que muy tragadito Viste buscando un helado, si sabes que yo errores no repito Y le tomaba, bebé Te juro que no compito Y le tomaba tan mal, ella me tocó Yo te tenía bonito Amor, es que yo se leo mucho Y ya leo un nuevo bebé Te coge, te coge Y ya leo un nuevo bebé Y ya leo un nuevo bebé Y ya leo un nuevo bebé